A veces, cuando vemos cómo está el mundo y todas las injusticias y las cosas que pasan, puede ser que nos entre el desaliento. Podemos pensar, ¿merece la pena amar? ¿Merece la pena intentar hacer cosas positivas si parece que no sirva de nada para cambiar la realidad y la sociedad? Es como que las injusticias de la vida enfrían nuestros sentimientos. Eso está pasando mucho ahora. Hay momentos que a uno le dan bajones y puede llegar a pensar eso, pero creo que siempre merece la pena. Porque por lo menos a uno mismo el cambio le sirve. Y seguramente a los que están cerca de ti, ese cambio también les sirve. Aunque a lo mejor no hagan un cambio ellos. Pero de algo se beneficiarán de tu cambio positivo. Para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos. Desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Ni más ni menos. Si al final de la vida hemos desarrollado un poquito nuestra capacidad de amar y hemos eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya podemos darnos con un canto en los dientes. Porque no es nada fácil. No es nada fácil. Pero sí que hay una gran recompensa. Que seremos más felices. Para mí el destino de todos nosotros es aprender a amar incondicionalmente. Y de esta manera alcanzar la verdadera felicidad. A través de las pruebas de la vida. Y que todos venimos a eso. Aunque no queramos admitirlo. En cada vida el que quiera dará un pequeño paso hacia ese objetivo. Y el que no volverá a repetir otra vez vida tras vida lo mismo hasta que aprenda. Por lo tanto intentemos no quedarnos estancados. Para mí tenemos que intentar luchar para que nuestra vida sea un reflejo de nuestros sentimientos de amor. Y también deberíamos intentar respetar la libertad de sentimiento de los demás. Para que también ellos puedan vivir la vida de acuerdo con sus sentimientos. Yo pienso que ahora estamos en un momento crítico. Y es verdad que parece que se hayan abierto las puertas del infierno que digo yo. Porque es verdad que está saliendo mucho egoísmo de mucha gente. Es como que es decir o lo sacamos ahora o esto se nos va de madre. Yo creo que hay un movimiento bastante importante de gente que quiere hacer un cambio en la humanidad. Pero hay unos que les gusta que siga todo así y no les gusta el cambio. Y entonces están poniendo toda la carne en el asador para intentar que las cosas continúen como seguían antes. Teniendo el control. Y eso está haciendo digamos que estén apretando las tuercas. Yo pienso que no van a poder. Pero es cierto que se está manifestando ahora mucho egoísmo. Pero no creo que sea porque estamos involucionando. Sino simplemente porque hay como una lucha entre los partidarios del amor y los partidarios del egoísmo. Yo creo que la clave es que hay una gran falta de amor. Y cuando no hay amor aflora el egoísmo. Igual que cuando no plantas ninguna planta digamos de cultivo en un campo salen las malas hierbas. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno como vivimos en la actualidad. Cuando ese egoísmo se transforme en amor la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior hacia el exterior. Del egoísmo hacia el amor. Porque con el cambio del interior el exterior el mundo entero cambiará. Ya para acabar simplemente recordaos que mis dos libros las leyes espirituales y la ley del amor los podéis descargar gratuitamente en este blog lasleyesespirituales.blogspot.com Daros las gracias por vuestra atención. Si queréis comentar o preguntar alguna cosa pues lo podemos hacer. Muchas gracias. Gracias.